... Se está disputando el zonal en las tres divisionales. En individual de primera categoría, pareja de segunda categoría y tríos de tercera categoría. Que están jugando los campeones de los torneos locales, son los que están representando a la ciudad en este torneo zonal. Que es clasificatorio para el provincial que se va a desarrollar en la ciudad de Saavedra. ¿Este torneo zonal fue clasificatorio al torneo que se disputó la semana pasada aquí en Ecochea también? Claro, se estuvo jugando durante el último mes. Se estuvo jugando un fin de semana, se jugó el de trío de tercera. Que ganó el equipo de Amigos de Lobería. Que ahora es ese equipo, pero está representando a la ciudad con un refuerzo. Después, en los días de semana, se jugó todos contra todos y de vuelta el torneo de parejas de segunda categoría. Donde resultó campeón Huracán. Que juegan con el equipo completo, también representando a Ecochea. Y el individual se jugó el fin de semana anterior. En el cual gané yo la final a Franco Pacheco. Que está jugando el torneo de pareja. Este zonal es clasificatorio, como nos decías, al provincial que se va a disputar en la localidad de Saavedra. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Y quiénes clasifican a este provincial? Si la fecha no me la acuerdo en este momento. Creo que es el mes venidero, no me acuerdo de la fecha. Y clasifica solamente el campeón de cada divisional. Si tenemos suerte, vamos a ir con una delegación de 10 jugadores. Y si no, nos quedaremos en Ecochea. Pero clasifica solamente el campeón. Además de la sede del Club Boca Juniors, hay otras canchas que están disputando partidos también, ¿verdad? Sí, en el día de hoy el epicentro es el centro de jubilado. Porque allá se juegan dos divisionales y la que tiene más gente. Pareja y trío. Allá también se hizo la recepción de las delegaciones y el sorteo. Imagino que muy conformes, muy felices por el resurgimiento de la actividad que una vez más está retomando mucha fuerza, está cobrando en este año 2019. Sí, sí. La verdad que estamos muy contentos. Estamos cada vez mejor organizados. Y cada vez se está sumando más gente. Que eso le hace mucho bien a las bochas. ¿Cómo se hace para captar a las generaciones nuevas de este tradicional juego? Eso es lo más difícil y lo principal para nosotros. Estamos trabajando con chicos que los vamos a llevar a jugar distintos encuentros en este año. Lo máximo que podamos porque la situación económica está difícil y la bocha no es algo muy redituable. Se hace todo muy a pulmón. Tenemos que hacer rifa, cena, todo para juntar. Pero la idea principal es esa. Sumar, que se sumen la mayor cantidad de chicos posible porque es el futuro. El año pasado, más allá de las bochas tradicionales, en los Juegos Bonaerenses, las bochas fue también protagonista de los Juegos, con medallas incluidas. Sí, sí. Pero en los abuelos. Después, eso es una discusión que tenemos interna con la Confederación Argentina de Bocha, por el cual en un momento se sacó las bochas de los juveniles bonaerenses. Entonces, que es una cuenta que tenemos pendiente y que vamos a luchar para que eso vuelva porque era un semillero inagotable y por la decisión de tres malos dirigentes se sacó. Sí, más allá de las desaveniencias políticas internas que puede haber, digamos que los Juegos Bonaerenses, como vos decías, son un gran semillero y apuesta al futuro a que nuevas promesas, nuevos chicos se interesen por este deporte. Sí, sí, tal cual. Y las bochas va cambiando, va mutando para bien. Hoy lo que estás viendo vos es un torneo de bocha tradicional, pero hay tiro rápido, hay combinado, hay tiro de precisión. Son muchas variables que vamos a organizar algo para que lo venga a ver y te lo va a mostrar. Y vas a ver que no es un deporte de viejos, sino es que es un deporte de jóvenes y tienen que estar en buen estado atlético para rendir bien. Seguramente, no debe ser fácil tener un estado físico como para aguantar los tiros, las aproximaciones y todo lo que concierne justamente a este deporte. Pablo, te damos muchísimas gracias, te dejamos seguir trabajando porque la jornada es larga y sabemos que después de este partido te toca a vos. Bueno, bueno, muchas gracias y te agradezco a vos por apoyar el deporte que nos hace muy bien. Muchas gracias.